que teníamos también algún tema para desarrollar, vamos a estar hablando de las jubilaciones de amas de casa, que es un tema además que siempre convoca mucha gente, ¿no? Hay muchas mujeres del otro lado interesadas en conocer acerca de esto, si se pueden insertar en el sistema o no. Conozco gente además que está trabajando todavía en la administración pública, que tiene prácticamente 68, 69 años, no tiene la cantidad de años de aporte y por ende se ha incorporado, se ha reincorporado al trabajo. Bueno, muchos de ellos están destinados al ámbito de la educación y obviamente ya han recibido, por ejemplo, la primera dosis de vacunación, con lo cual su salud no estaría en riesgo, pero son personas que podrían estar atentos para completar aportes justamente con esto que les vamos a comentar. ¿Es así, Lili? ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mabel? Bueno, sí, la jubilación de amas de casa es una jubilación que ha sido furor durante los últimos años, ha posibilitado una inclusión social y una inclusión económica de muchas mujeres principalmente, es la ley 26.970, en virtud de la cual ingresan todas las que tienen más de 60 años y menos de 65. Es importante saber esto de la edad tope de 65 años, porque por ejemplo estoy recibiendo gente que va a consultar que tiene 65 años y un mes, 65 años y 4 meses. ¿Y por qué hay un tope de edad? Y porque ya a partir de los 65 pueden acceder a una pensión universal adulto mayor. El tema es que tendrían que tener, digamos, es también incompatible con lo que sería la percepción de otro beneficio que sea superior a la mínima, ¿no? Por ahí si tienen una pensión que superan unos centavos a la mínima ya es incompatible. Así que tienen que tener, sí, una pensión mínima, ¿no? Así que, bueno, es muy importante que sepan, por ahí hacen la consulta después de cumplidos los 65 años y ya tienen una pensión, por más que sea mínima, ahí ya les van a obligar a pagar de contado y por ahí no ingresan porque el tope de esta ley es hasta diciembre del 2003. Y la otra ley que quedaría, digamos, sería hasta septiembre de 1993. Así que es mucho menor la cantidad de gente que puede llegar a aportar. A veces le dicen que es una jubilación de gente que no ha hecho aportes, cosa que no es verdad porque estamos viendo que el promedio de las personas que accede a esta jubilación por ahí llega con 20, 10 años, no llegan a cumplir los 30. Y muchas veces esta falta de aportes no es culpa del trabajador, ¿no? Es culpa de, por ahí, de un empleador, de una situación de una argentina en donde no se están haciendo trabajos registrados, trabajos en blanco y hay muchísimos trabajadores en negro. Y bueno, no tienen más remedio que aceptar ese trabajo porque no tienen otra opción, ¿no es cierto? A la vez, cuando acceden a esta jubilación, si bien también acceden al PAMI, acceden a los préstamos y todo lo demás, lo importante es saber que le van a descontar, o sea que también están pagando con el descuento que pueden ser hasta 60 cuotas de una cuota de moratoria que no es fija, es una cuota que se va actualizando conforme el índice de movilidad. Y por otro lado, también hicieron los aportes cuando compraron cosas como consumidores, porque ahí están pagando el IVA, que también va a financiar el sistema. Así que es importante que se hagan asesorar, que puedan acceder. Esto es una moratoria que está vigente hasta el año que viene, hasta julio del año 2022. O sea, tiene una fecha al límite, digamos. Claro, todavía están a tiempo, por ahí si están cobrando alguna pensión no contributiva y están haciendo algún tipo de actividad mínima, bueno, pueden inscribirse también en el monotributo social, otras pueden inscribirse en el monotributo promovido, por ahí si no tienen los 60 años, hay que hacer la consulta antes para empezar a tener, ¿no es cierto?, estos aportes, ya sea para facturar, ya sea para tener la obra social, ya sea para estar en el sistema, ¿no? Porque la idea es fomentar que la gente pague sus aportes, ¿no? Claro. ¿Qué pasa en el caso de aquellas personas, como yo te decía, que están pasadas en edad, pero que no tienen la cantidad de aportes y, sin embargo, están activos en este momento? ¿Pueden de alguna manera incorporarse? ¿Ese tipo de casos se evalúa también particularmente o quedan fuera ya? Bueno, hay que pasar también una especie de evaluación socioeconómica. En caso de que ya tengan más de 65 años, acceden a una Puan si no tienen otro beneficio. Y en caso de que no tengan más de 65, por exceso de edad le dan una parte de aportes, ¿no? Y pueden inscribirse algunas para llegar, ¿no? Bueno, eso para tenerlo presente y obviamente para poder tramitar la jubilación. Me preguntan acá, ¿cuánto demoran, dice, desde que uno presente el trámite para jubilarse hasta que sale el beneficio? Y bueno, la demora en todo el país que yo estuve investigando, estuve hablando con abogados previsionalistas de Buenos Aires, de Santa Fe, de Córdoba, en promedio están demorando ocho meses en promedio en todo el país, ¿sí? Depende también cada UDAI, depende también, bueno, en el caso de Salta, por ejemplo, tenemos una sola UDAI, la otra se quemó, estamos esperando la apertura y aparte hay una promesa de una tercera UDAI, ¿no? Así que, bueno, estamos esperando que, bueno, regularicen esta situación y que por lo menos puedan haber tres ANSES y tomen más empleados y se pongan a trabajar de manera operativa para satisfacer la enorme cantidad de demanda que tienen todos los salteños. Pero Metan, por ejemplo, me ha pasado de tener casos que en un día me lo han resuelto. Ah, mirá. O sea, directamente ni siquiera, es un récord total en Metan. Así que excelente, besos a todos los chicos de Metan, si nos están viendo. Se ganaron el premio a la eficiencia total. Bueno, ahí está puesto en pantalla el teléfono si se quieren comunicar. Vamos a recibir un par de llamaditas nada más telefónicas si quieren. Mientras tanto yo voy haciendo las consultas que tengo aquí a través de mi celular conforme nos vaya dando el tiempo, ¿no? Tengo otra pregunta. Acá dice, ¿qué pasa en el caso de los aportes? Dice, tengo aportes anteriores al 93, pero no alcancé a completar los 30 años. Bueno, en ese caso, claro, la persona tiene que empezar a aportar, tiene que inscribirse, ya sea como autónomo, monotributista, monotributista social y empezar a hacer los pagos. Si no tiene 65 años, tendría que completar, digamos, ¿no? Para poder en algún momento jubilarse. Y si no, ya si tiene más de 65, accede a una PUAM, una pensión universal adulto mayor. Recordemos también, Mabel, que todos los trámites son gratuitos, que pueden hacerlo de manera muy sencilla y fácil a través de atención virtual, de manera personal, individual. Pero si por ahí son cuestiones complicadas, están los abogados previsionalistas para asesorar, para ayudar. Y en todo caso, también tienen un hijo, un vecino, un amigo. Porque, bueno, estos casos, lamentablemente, hay que tener, ¿no? Una especie de alfabetización tecnológica para poder, claro, y digital, para poder acceder a estos beneficios, estos derechos. Bueno, acá tengo otra pregunta. Dice, hola, ¿cómo puedo saber si de verdad me liquidaron bien en mi primera jubilación? ¿Qué pasa con eso? Porque ahí es donde me parece que es la consulta más importante, sobre todo para aquellos que han hecho aportes a lo largo de toda su vida, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno va a cobrar esa primera jubilación y uno dice, no, pero esto no es, no se acerca ni al 80% ni al 70% de lo que yo ganaba en actividad? Claro, y en ese caso, lunes, miércoles y viernes, aproximadamente de 8 a 12, atienden en todas las ANSES y uno lleva el DNI, va al archivo y pide una que se llama PRPA, que es un primer pago. Y ahí hay un histórico, por la ley 24.241 nos toman las 120 remuneraciones, ¿no es cierto? Y ahí está el histórico, muchas veces me ha pasado de gente que, por ejemplo, ganaba 24.200 y en vez de 24.200 por error de tipeo le pusieron 2.400. Y tienen las certificaciones de servicios, tienen la prueba documental de recibo de sueldo y figura en el sistema 24.200 y se olvidaron un cero. O le pusieron 24 pesos. Bueno, eso hay que controlar, cada uno de nosotros puede acceder a este primer detalle de beneficio, se llama la primera liquidación. Y después hay también otra parte en el expediente, si el expediente ya está digital, por ahí se jubiló hace mucho, con la clave de seguridad social de MIENSE, se puede acceder a la consulta de expediente, se lo puede bajar y ahí se lo imprime directamente, no hace falta ir a ningún lado, ¿no? Y también se puede consultar con algún abogado previsionalista para que lo cargue nuevamente en el sistema. Depende de la fecha que se haya jubilado. La posibilidad de hacer un reclamo judicial también, ¿no? Porque, por ejemplo, me ha pasado de mucha gente que de golpe lo echaron o quedó desempleado y tuvo que esperar. Era muy joven para jubilarse y muy viejo para trabajar y tuvo que esperar, esperar, esperar hasta poder adquirir el beneficio de jubilación. Entonces, desde la fecha de cese hasta la fecha de alta del beneficio pasó mucho tiempo y está bueno hacer el cálculo de la actualización desde esa fecha de cese hasta la fecha de alta, con un índice que se llama, bueno, el índice del IF, ¿no? Que es un índice, depende de la fecha que se haya jubilado. Después también tenemos el error de la PBU, en donde podemos recurrir a la justicia como para poder reclamar la actualización de esa PBU. Así que sí es importante buscar un abogado previsionalista, pero bueno, no todos tienen un programa que es para cargar esos datos. O sea, nosotros sin programas como que no existimos. Somos como el sistema, ¿viste? Cuando vos vas al banco no hay sistema. Bueno, nosotros somos igual. Dependientes de los programas, entonces lo cargamos, el mismo programa parecido que tiene ANSES, le cambiamos el índice y vemos si realmente tiene derecho a acceder a un juicio, ¿no es cierto? Y una diferencia o no. También hay que ver si han aceptado reparación histórica, la fecha de adquisición del beneficio. También se está reclamando lo que es la movilidad suspendida del año pasado. Recordemos que se suspendió la movilidad y le dieron aumentos que eran inferiores a la ley suspendida. Y también se va actualizando, digamos, la comparación con estos nuevos aumentos si realmente corresponden a la ley que estaba derogada, ¿no? Ya porque ahora vamos ya por esta nueva movilidad, ¿no? Que ya cambiamos el índice, ya no usamos más inflación. Usamos otro índice que tiene que ver con el RIPTE, que tiene que ver por ahí con la recaudación y no con lo que sería la inflación. Y si la inflación se dispara, obviamente que ahí vamos a tener una masificación de juicios en contra de ANSES reclamando que al ser regresiva la reforma, daría derecho a que miles de millones de jubilados puedan reclamar, ¿no? Bueno, acá me preguntan cuánto, dicen, en realidad tarda un juicio por jubilación, por actualización de haberes. Bueno, en realidad depende también de donde uno viva, ¿no? Por ahí los de Tartagal, Orán, salen un poco más rápido acá. Hay dos jueces y, bueno, están uno con COVID, otro que ya renunció y estamos viendo a ver qué pasa. En promedio demoran cuatro o cinco años, depende qué tipo de juicio sea. En Buenos Aires demoran más porque va la Cámara Federal de la Seguridad Social y ahí tienen una demora de cuatro años. Y una vez que se termina, se empieza otro expediente, que es un 150 o 154, depende del caso, en el cual ANSES tiene que liquidar y tiene que empezar a pagar y está centralizado absolutamente todos estos expedientes en Buenos Aires. Entonces, lo que implica que la persona que tiene un juicio ya ganado y quiere hacer la consulta acá en Jujuy 43 o en Metano, en Orano, donde sea, no tienen acceso, digamos, al expediente, salvo de manera remota y solamente se gestiona en lo que es Buenos Aires, ¿no? Bueno, ahí está entonces la información. Lili, ¿cómo hacen para consultarte? Me parece que es tu teléfono el que está en pantalla, así que, bueno, cualquier consulta me imagino que pueden redireccionarla allí y, obviamente, vos le otorgarás un turno para poder evacuar la duda, ¿no?, con mayor amplitud. Exactamente, sí, estamos en Caseros 971, de lunes a viernes, de 9 a 12 y de 17 a 20. Bueno, les vamos a comentar a la gente que en la medida de nuestras posibilidades vamos a estar evacuando algunas dudas aquí en el piso a través del 436-2227 la próxima semana. Así que si se quieren comunicar, lo pueden hacer ahí telefónicamente, si no, me mandan un WhatsApp y yo le leo la consulta a la doctora. Pero si ustedes por ahí quieren volcarla personalmente, bueno, tienen esa facilidad también. Obviamente, como el tiempo es acotado, no lo podemos hacer extensivo durante todo el programa, ¿no? Así que ese dato también les damos. Como siempre, muchísimas gracias, Libby. No, gracias. Gracias por acompañarnos. Nos vamos a la pausa, quédate ahí.